Triángulos Algunas notas para problemas Cuando tenemos Primero un triángulo rectángulo Tenemos un triángulo rectángulo Y bajamos la altura Recordemos que si a esto le llamo alfa Y a aquí le llamo teta Vamos a verificar lo siguiente Que si esto es alfa Y acá 90 también, esto viene a ser alfa Y acá viene a ser teta ¿De dónde alfa más teta Va a ser cuánto? 90 grados, esto viene acá y esto allá También recordemos lo siguiente Número 2 Cuando usted tiene un triángulo Un triángulo acá, suponiendo Y además es triángulo 60 grados Y notemos Que el dato es que estos dos van a ser iguales Suponiendo que sea este segmento AB Y acá ABC Entonces si tenemos dos lados iguales Y acá 60 grados, siempre se verifica Que es un triángulo equilátero, o sea Que AB va a ser congruente con BC Y luego con AC Se cumple que es un equilátero Luego, observemos también lo siguiente Observemos lo siguiente Cuando uno tiene un triángulo Un triángulo isósceles ¿Ya? Donde estos dos lados son iguales Esto que sea X Acá X Y esto que sea 2T El valor de X siempre va a ser igual a 90 grados menos T 90 grados menos T Luego, recuerda Cuando tú tienes un triángulo isósceles También mira Un triángulo isósceles Y estos dos son iguales Y estos dos son iguales ¿Ya? Esto va a ser X Acá tienes T Acá también tienes ángulo T Y el valor de X Siempre es igual a 180 grados Menos 2T Vida Vida